Luego de perder el invicto, el cuadro de Sonzonate trata de recuperar las sensaciones y entra en la recta final de su preparación para este próximo fin de semana, el sábado específicamente, recibir al cuadro de Alianza. Los cocoteros quieren pasar la página del fin de semana, donde cayeron 3-0 ante FAS y perdieron su invicto en la apertura 2019. Para ello, tendrán que doblegar esfuerzos para enfrentar a Alianza, que podría llegar con un envío anímico importante si consigue su clasificación en Liga con Kakáf, aunque también perdieron su invicto ante el limeño y llegarán con poco tiempo de recuperación. Factores que pueden aprovechar tomando en cuenta que también juegan en casa. Viene un partido complicadísimo, pero a la vez bonito de jugar. Para eso nos estamos preparando esta semana nosotros, para tratar de llegar bien el fin de semana y poder dar lo mejor y sacarlo los tres puntos que nosotros tenemos que hacernos respetar aquí de local también. Pues con la misma disposición, él nos ha dicho que ahora tampoco somos los peores porque perdimos y que siempre estamos motivados, que hay que seguir por el mismo camino que vamos, no hay que perder la cabeza y corregir varios errores que cometimos contra FAS que no los tuvimos que cometer. Y de ahí que hay que meterle, que es un rival muy fuerte y siempre lo ha sido y esperamos poder hacerlo. Luego de fallar un nuevo penal, Jorge Morán se muestra positivo y con la motivación necesaria para seguirle aportando a su equipo, por lo que lo ha dejado atrás y acepta el reto de reivindicarse en un escenario ideal contra un gran rival y su afición. Sabe que será un partido complicado, pero reconoce cuáles deben ser las claves para conseguir la victoria. Y fue algo que queda ahí, que ahora no me queda más que tratar de estar listo para el día sábado y tratar de ayudar al equipo, porque al final, pues de una o de otra forma, lo más importante es obtener un buen resultado. De la dentro de la lista de lesionados, Gustavo Vega ha vuelto a trabajar con el grupo, así como Carlos Arevalo, que está en terapia y entra en la fase final de recuperación. Ambos podrían estar disponibles para este próximo sábado ante los salvos de la alianza. Para la polémica, Nelson Hernández.